Me sumerjo en el agua de mi bautismo, y con el santo crisma en que fui ungido, me sello desde mis pies hasta mi cabeza. Pido la protección de la Santísima Virgen María, la de San José, la del ángel de mi guarda, y la asistencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. En este momento, uno mi voluntad a la voluntad de Jesús, mis pensamientos a sus pensamientos, me uno a su autoridad. Sí, me uno a ti Jesús, y a tu Santísima Madre, y a San José, para pedir en nombre de toda la creación, que se haga la voluntad del Padre, la cual abrazo en mi vida y la pido en nombre de toda la creación. Padre bueno, soy tuyo y quiero serlo, sáname. Jesús mío, soy tuyo y quiero serlo, libérame. Espíritu Santo, soy tuyo y quiero serlo, santifícame. Ahora, por la autoridad de Jesús, a cuyo nombre toda rodilla de doblarse, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y por el poder de su preciosa sangre y santas llagas, congelo, ato y paralizo, a todo pecado de lujuria, soberbia, avaricia, infidelidad, mentira, blasfemia, prostitución, masturbación, impaciencia, incesto, pederastía, impureza, vicios, idolatría, todo pecado de querer saber el futuro, o cualquier pecado relacionado con la magia, o cualquier ciencia del ocultismo o hechicería, todo pecado de violencia física, verbal y sexual. Y en este momento, renuncio, rechazo y repudio, ahora y para siempre, a todo deseo o inclinación, gusto o apego a cualquiera de estos pecados, y a todo vicio o perversión que se haya desarrollado en mí, ya sea por imprudencia, ignorancia, debilidad, malicia, o que haya heredado de mis ancestros. Pido al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, para que tome todas las partículas de la sangre preciosa de Jesús, que se hayan derramado, que hayan quedado en los cáliz o purificadores, o que por alguna razón hayan caído al suelo. Y con su poder, extienda esas partículas de la sangre de Jesús sobre todo lo que se haya formado en mí, todo lo que a estos pecados ate, mi voluntad, mi memoria, mi entendimiento, mis cinco sentidos, ate mi salud o mis buenos propósitos, y pido que extienda esta preciosa sangre sobre todo mi ser físico, psicológico, espiritual, lavando, purificando y sellando. Y con el cordón umbilical de Jesús, ato mi cordón umbilical a la voluntad de Dios. Y a través de mi bautismo, pongo la cruz de Jesús bañada de su preciosísima sangre, en mi primera generación paterna y materna, en mi segunda generación paterna y materna, en mi tercera generación paterna y materna, en mi cuarta generación paterna y materna, y en mi quinta generación paterna y materna. Y en nombre de estas generaciones, renuncio a estos pecados antes mencionados. Perdono a mis ancestros, y los desato de toda responsabilidad, y al mismo tiempo me desato del vínculo por el cual haya heredado estas inclinaciones a estos pecados. Desde ahora en adelante, todo lo que reciba de estas generaciones, se ha filtrado a través de la cruz de Jesús y su preciosísima sangre, en reparación de estos pecados cometidos por mí y mis ancestros, pues no sé cuántas almas, por nuestra culpa, estén en el purgatorio, o cuántas se hayan alejado de Dios por nuestros antitestimonios. Me uno a Jesús, y ofrezco todas las santas misas que se estén celebrando, se han celebrado y se celebrarán alrededor del mundo, en todos los tiempos. Y junto con Jesús, Padre bueno, te ofrezco mi corazón y mi voluntad, para que reines en mí como te plazca. Y del corazón de José, Jesús y María, te ofrezco todas las virtudes que ni yo ni mis ancestros hemos podido vivir. Te ofrezco de los corazones de José, Jesús y María, toda la gloria que se te debe, toda la alabanza, la adoración, la gratitud y la correspondencia a tu amor que no te hemos sabido dar. Y sean extendidas esas virtudes sobre todos los corazones de todas las personas del mundo. Y en mi nombre y de esas personas, en tus santas llagas Jesús, me sumerjo, me consagro y me bendigo. En tus santas llagas Jesús, me sumerjo, me consagro y me bendigo. Siempre unido a Jesús, y desde cada cosa creada, te digo, oh Padre, venga a tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oh Padre, te amo, y quiero ser libre, para amarte más y más. Amén.